Máscara Vete, piraña, y quítate la máscara Vete, piraña, mujer que a todos engañas Vete, piraña, y quítate la máscara Lo tuyo fue un basileo Organizado en amor Caminando como gata Para sembrar el terror Tú me pusiste una trampa Para que en ella cayera Y es por eso que te digo Mujer que fuiste mala y embustera Soy el hijo del cariño y también de la dulzura Contigo yo fui ternura Y tú conmigo el abismo Contigo yo fui ternura Y tú conmigo el abismo Quítate la máscara Quítate la máscara Quítate la máscara Bandolera Vete de aquí, piraña Mujer que todo lo dañas Vete, piraña, y quítate la máscara Vete, piraña, mujer que a todos engañas Vete, piraña, y quítate la máscara Vete, piraña, mujer que a todos engañas Vete, piraña, y quítate la máscara Tú siempre fuiste un engaño Tú nunca has valido nada Me diste a comer pantera Y su sabor era gana Me diste a comer pescado Sin tú quitarle la espina De postre media aspirina Y un cafetito salado Soy el hijo del cariño y también de la dulzura Contigo yo fui ternura y tú conmigo el abismo Contigo yo fui ternura y tú conmigo el abismo Quítate la máscara Quítate la máscara Quítate la máscara Bandolera Vete de aquí, piraña Mujer que todo lo dañas Vete, piraña Y quítate la máscara Vete, piraña Mujer que a todos engañas Vete, piraña Y quítate la máscara Vete, piraña Vete, piraña Vete, piraña